Hablamos ahora de las vacunas y la segunda dosis de la vacuna rusa, la Sputnik V, después de las dudas, sobre todo, que se había generado por una declaración que había hecho la Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, al diario Página 12, donde decía que estaban evaluando la posibilidad de diferir la segunda dosis de la vacuna rusa, es decir, darla en lugar de los 21 días a los dos meses, tres meses quizás, para tratar de inmunizar a mayor cantidad de gente. Bueno, hubo una autodesmentida en este caso esta mañana, nos levantamos todos, abrimos nuestras cuentas de Twitter y nos encontramos con esto, los mensajes de Carla Bisotti, haciendo las aclaraciones respecto de cómo va a aplicar la estrategia a partir de ahora el Gobierno Nacional y se mantiene tal cual está. Los que ya se vacunaron con la Sputnik van a recibir la segunda dosis que viene ahora en estos días. Dice Carla Bisotti, el Gobierno argentino adquirió al Fondo de Inversión Directa de Rusia 15 millones de esquemas de vacuna Sputnik V, 30 millones de dosis que llegarán en función del contrato firmado entre los meses de diciembre y marzo de 2021. Hasta acá, todo lo que se sabía, Andrea. Todo lo que se sabía, sí. La vacuna es la única cuyo esquema de vacunación consta de dos componentes. En primer lugar, el componente AD26 y luego un intervalo mínimo de 21 días, el segundo componente AD5. Argentina, y esto es lo importante, planea administrarlas según esta indicación. Nunca estuvo en duda eso. Lo que planteaba el Gobierno era lo que vos decías, la palabra clave era diferir, es decir, no tener como cuestión tan reglamentada los 21 días, porque tal vez uno no podía contar con certeza de que a mayor cantidad de dosis número uno llegara a los 21 días la misma cantidad de dosis número dos, justamente por eso se habló de diferir. Nunca se pensó en negar o descartar de lleno la dosis número dos. Exactamente, de todas maneras, bueno, en este caso sale ella misma a aclararlo. Demasiadas dudas, demasiados baches deja el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud, respecto a estos temas que son tan importantes y que generan mucha incertidumbre en la población, que todo el mundo quiere, por supuesto, acceder a la vacuna. Dice Carla Bisotti, con este cerramos, en los próximos días, según lo planificado, llegarán 300.000 dosis del segundo componente para completar los esquemas de vacunación iniciados. Luego continuará el cronograma de entrega hasta completar el 100% de las dosis adquiridas. ¿Qué es lo que viene? Y en este vuelo que se está preparando uno similar, va a partir el jueves próximo a las 9 de la noche, finalmente otro, el segundo vuelo de Aerolíneas Argentinas en busca de esas 300.000 dosis que ya se compraron, que ya estaban comprometidas y que son la segunda dosis de las 300.000 vacunas que ya llegaron. Ahí está, más fácil. El azul es la 1, el frasquito de tapa roja es la 2. Bueno, viene el frasquito de tapa roja, el mismo esquema, 40 horas en este caso, no se baja la tripulación del avión, hacen la carga y vuelven directamente desde Moscú con esos 300.000 frasquitos rojos.